La pasaba trabajando, esa vida no es la mía Ahora la condar sonando, los vídeos con mi melodía Y es que la pasamos joseando, viviendo lo que otros querían Y ahora que todo a mí me va bien, no quiero que me llame Con mi MVP, ha llegado el nuevo Rocky del país Mi nombre es Rolly, no clavo al party ni viniendo la poli Estamos soldados y vamos pa' los cholis, subiendo en el ranking, viviendo las movies La vida en freestyle me la paro sin boli, activo a los Zion fuertes como Broly Sé que yo estoy al nivel, no envidio a nadie, no tengo por qué Hemos creado un team que la toca como España en el 2010 Creen, no insisto si no es, no entienden todo lo que yo trabajé No quiero que ahora me llamen, porque no lo voy a coger La pasaba trabajando, esa vida no es la mía Ahora la condar sonando, los vídeos con mi melodía Es que la pasamos joseando, viviendo lo que otros querían No quiero que me llamen Quieren todo cuando no había nada, era mía la llamada Me la pasé solo creando un ritmo, mirando desde la grada Ahora molesta que sea distinto, de mí nada esperaba Ahora me llaman si viene un himno, me impide la temporada Tanto esfuerzo llegar hasta aquí, que ahora no estoy para más distracciones No me llames a veces, soy así Estoy en el estudio creando canciones Mi equipo está en racha y seguimos logrando cumpliendo misiones No me quieren arriba, pero en esta vida no me han quedado más opciones La pasaba trabajando, esa vida no es la mía Ahora la condar sonando, los vídeos con mi melodía Y es que la pasamos joseando, viviendo lo que otros querían Y ahora que todo a mí me va bien No quiero que me llamen Yo quiero que me llamen No quiero que me llamen